Hola, ¿cómo están? Gracias por estar otra vez aquí conmigo, por pasar, por ser mis cómplices en esta cacería de fragancias que siempre andamos trayendo por aquí. Muchas gracias. Mi nombre es Karina, estos son Los Aromas de la Catrina y el día de hoy les traigo los 5 perfumes más vendidos del 2022. El año pasado les traje por aquí una recopilación y bueno, este año les estoy haciendo lo propio. Así que quédense conmigo hasta el final. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Pues sí, el año pasado les traje también una recopilación de los perfumes que había podido conseguir en inspiración de los perfumes más vendidos del 2021. Y esta vez pues también los traigo aquí. El año pasado los traje con la revista Clara, que fue donde yo los vi. Y ahora esta vez los traje con la revista Telva. Entonces, bueno, había varios, pero bueno, traje los que yo tenía, vamos, aquí en inspiración. Y que también me parecen que son perfumes y aromas muy, muy interesantes. Y sí tienen su razón de ser, de haber sido los perfumes como que más vendidos y más movidos de esta temporada, ¿no? Desde todo este año. Y vamos a comenzar con uno que la verdad es que sigue siendo el consentido, consentido de mucha gente. Y sí es que la verdad, este Chanel pues tiene toda la onda de repente cuando hace sus perfumes, ¿no? Y este es Coco Mademoiselle. Este, y de verdad que sí, de verdad que perfume tan bonito, tan elegante, este, tan fresco de repente. Pero también de repente tiene ahí su nota bastante profunda, elegante, con esta bergamota tan linda. Pero también trae esta nota de opopanaco, que esta nota la traen los perfumes, uff, de hace mucho, mucho, bueno, así los hacían antes. Y le da este, este toque distintivo y le da mucha fuerza al perfume. Es lo que yo creo que lo hace, lo hace tan, este, tan lindo para todas. La verdad es que aparte son de sus perfumes que te los pones y la gente sabe que traes Coco Mademoiselle. No llegas a cualquier fiesta o a cualquier evento y la gente te percibe con este perfume y te percibe con distinción, con elegancia. La verdad es que tiene toda la razón de ser, yo creo, de seguir siendo un perfume muy, muy vendido. Ya es un flora, es un ámbar floral del 2001, ¿eh? O sea, ya es viejito. Tiene, este, mandarina también, tiene bergamota, tiene flor de azar del naranjo, pero lo bonito de este perfume es que ninguna flor, la verdad, es que destaca mucho más que la otra. Yo no lo siento así. Siento un perfume cítrico en su, en su, en su salida bastante, pero ya después se ven volviendo de todas estas flores de lava tonka que trae por aquí. El opopanaco, les digo que le da una, una parte fuerte al perfume, bastante linda, que es lo que lo hace tan, tan especial, yo creo. Bueno, porque sí, huele de repente esos perfumes de antes, pero sin ser los de antes, ¿no? Trae esa, esa nota como que un poquitito más actual y los hace más, más, más lindos, como que no tan, tan señorial como el Coco Chanel, que pues sí, sí viene mucho más oscuro, ¿no? Este, trae pachule, trae, trae almizcle, trae vainilla también, ajá, sí, también este almizcle lo hace un poquitito, trae esa parte también que lo hace, le da esta parte frescura, pero también se siente por ahí un poquitito animálico también, o sea, trae esa parte también oscura en el perfume, pero es un perfume lindo, lindo, de verdad. Trae rosa, trae jazmín, trae mimosa, ¿ven? Sí, es que trae, trae un combo de, de flores bastante, este, fuertes también ahí, pero lo hace de verdad divino. Y pues ya saben, este fue uno también, de los del 2022, que, que este, que se tiene que conocer, ya ni les mencioné, los traje con varias casas de inspiración, la, este, este, este es con perfumes europeos, y la razón por qué la traigo con ellos es porque la verdad es que me gusta mucho cómo lo tiene perfumes europeos, por eso se los traje con ellos, porque de todos los que, bueno, yo he checado y he percibido, me gustó mucho, este, cómo lo trae, lo traigo en una presentación bien, o sea, vamos, de la que venden ellos, que creo que es al 25%, y está bastante bien, eh, bastante cuánime, este no está avasallador, no te satura en la nariz, no saturas a los demás, es un perfume elegante, que no molesta, y al contrario, te da mucha elegancia, y se los traje con perfumes europeos, ya saben, se los traigo con inspiraciones, ustedes sabrán si los consiguen en originales, también los pueden hacer, pero bueno, pues yo, la, la, la mejor forma que tengo de transmitirles el aroma, que más o menos, sí creo que sí es, y que sí se parece bastante, pues está yéndoselos en inspiraciones, la mayoría, este, así lo, lo manejo, pues para que ustedes se den una, una idea, y si quieren ir por el original, lo pueden hacer, y pues vámonos con el otro perfume, el otro es de Freyche, y también es un súper perfume, que yo ya lo usé mucho, lo usé muchísimo en su momento, este es Yador, lo usé en original, lo usé en su versión de, de este, de Freyche, y es un perfume que, que este, que gusta mucho, pero puede ser un perfume juvenil, pero puede ser un perfume atemporal, un perfume, este, con unos frutos ahí, a pesar de que trae melón, no es un melón estridente, que de repente, como a mí el melón me pica un poco la nariz, y no es el caso con Yador, el Yador es un perfume, el perfume de Yador es un perfume elegante, también, este, a donde llegues, te van a percibir que es Yador, también yo creo que ya va a ser un clásico, le han hecho 20.000 flancos, y la verdad es que yo creo que nada se asemeja, a lo que era Yador en un principio, eh, yo los he probado todos y no, híjole, es un combo de flores tan lindas, flores blancas, endulzadas, pero de repente se empieza a sentir el sándalo, tiene un poco de cítrico, es un perfume que a mí me gusta, me encanta, porque de verdad, eh, aparte, lo huelo, y, y es de esos perfumes que tienen mucha memoria olfativa, te transporta a ciertos lugares, o ciertos momentos de tu vida en que lo usaste, es un perfume potente, yo creo que por eso, por la memoria olfativa que tiene, y es diferente, o sea, si hueles Yador, yo creo que difícilmente, este, no lo, no lo ubicas, ¿no? Vamos, y si te gustó, claro, este es un floral frutal, tiene magnolia, durazno también, tiene mandarina, tiene pera, es un perfume que yo no le percibo mucho la pera, aunque la trae por ahí, sí está, pero no están todos los frutos como que muy, muy compenetrados, el melón sí se le siente un poquito, pero les digo que no es un melón molesto, es un melón bastante lindo, dulce, jugosito, tiene jazmín, lirio de los valles, que también es aparte, pues que le da mucha frescura, cuando yo digo lirio de los valles, y se le siente agua, es que sí, sientes esas notas, este, frescas, limpias, y, 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 y acuático dentro del perfume, no sé en qué consiste, pero inmediatamente lo hace fresco, y se siente así, se percibe así, tiene fresia, rosa también, tiene orquídea, tiene ciruela, también por eso me gusta mucho, y lo tiene en la parte del corazón, no la tiene en la salida, este, y en la parte de la base, pues tiene almizcle, vainilla, zarzamora, también, ¿no ve? También, de verdad que es súper lindo, es un perfume, de verdad que me gusta por eso, porque cualquier, este, persona lo puede usar, es atemporal, para cualquier, este, tipo de edad, vamos, que les gusten este tipo de perfumes, y, pues bueno, ¿qué más les puedo yo decir de este perfume? Es hermoso, si no lo conocen, de verdad, pruébenlo, está uno de los más vendidos también del 2022, yo se los traje con Flyche, y yo lo tengo en esta presentación, porque es uno de mis favoritos, y le queda muy bien, y la verdad es que sí se parece muchísimo al original, y, pues, vámonos con el otro perfume, este perfume es de Sense, y yo lo conocí gracias a ellos, este es Insolence de Guerlain, y es un perfume con violeta, súper bonito, súper delicado, es un perfume dócil, femenino, un poquitito atalcado al final, yo lo siento, yo este perfume, a quien se lo he enseñado, me lo ha pedido, me ha dicho, ay, porfa, tráemelo, consíguemelo, y sí, por eso es que yo, sí, creo, este yo lo pedí a Sense como tres veces, o cuatro, en este año, porque sí me lo pedían mucho, mucho, la gente lo quería conocer, y se enamoraban de él, y se lo olían a otra persona, y lo querían usar también, es, pues, es un floral frutal del 2006, también ya tiene bastante tiempo, y es básicamente, es un perfume con muchas violetas, dulces, a mí así me parece, pero es un perfume femenino, tierno, a mí me parece así, y también es de esos perfumes que vas dejando estela, tiene buena fijación, y la gente te percibe bonito con él, es un perfume primavera, verano, totalmente a mí me parece, y así yo lo usé también, también me gustó muchísimo, tiene frambuesa, tiene vallas rojas, eh, tiene limón, violeta, rosa, flor de azar del naranjo, tiene iris, tonka, tiene resinas, almizcle, sándalo, al final termina un poquitito amaderadito, no mucho, pero por ahí se siente, se siente la presencia del sándalo, dándole un aporte distinto al perfume, y haciéndolo un poquitito más fuerte al final, pero pues básicamente son unas violetas atalcadas, dulces, muy muy lindas, con un poquitito de frutillas ahí, se le siente el frutillo rojo un poquitito, al principio es un perfume bello, 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 y también yo se los recomiendo, lo trae Sense por aquí, era cuando se podían conseguir las presentaciones chiquitas, y miren, yo ya casi me lo voy a acabar, entonces este sí es muy muy lindo, es de los pocos que me he ido poniendo, y se me han ido acabando, porque ya entre tantos, pues ya de repente no nos da la vida para tanto perfume, ¿verdad? pero bueno, este se los dejo, es muy muy lindo, vámonos con otro de perfumes europeos, este también se los traje con perfumes europeos, porque la verdad me encantó, y lo tengo con caiche, pero de verdad que sí me encantó como lo tiene perfumes europeos, lo traje en su presentación normal, y está excelente en esta presentación, y así de Giorgio Armani, ¿qué les digo? Le quedó, de verdad, los perfumes europeos súper lindos, estas grosellas negras se sienten desde un principio, con esa rosa, pero es un perfume empoderador, femenino, dulce, de esos dulces que también los puedes usar en cualquier época del año, un poquitito avainillado, de verdad, cómo me gustó con ellos, ¿eh? por eso se los traje ahorita con perfumes europeos, porque está muy lindo, está en su presentación normal, del 25% me parece que lo manejan ellos, y está perfecto, a mí me dio una estela alta, arriba de 5 horas, lo percibía, y súper bien, tiene casi, ya saben, ¿no? que es lo que se personifica en este perfume, tiene rosa de mayo, tiene fresia también, tiene patchouli, que es lo que le da toda la presencia al perfume, que es lo que lo hace un poquitito más fuerte, y que le da esa madurez también a todas las flores, y a los frutos, tiene ambroxal, ambroxal, tiene vainilla, es un perfume de verdad súper bonito, ahorita también para la temporada que se está viniendo más fresca, es cuando yo más lo siento más lindo, pero es un perfume temporal, yo creo que en cualquier momento del año, que eso no sea muy caluroso, a lo mejor también, este es un perfume también para cualquier tipo de edad, arriba de 25 años, que les gusten este tipo de perfumes con grosella negra, y la rosa, este tipo de combos está muy muy lindo, y lo trae muy bien desarrollado perfumes europeos, por eso yo los traigo aquí, pero ustedes saben, si los quieren conseguir en originales, también los pueden hacer, son muy buenos perfumes de verdad, y también este está dentro de los más vendidos del 2022, y se los traje con perfumes europeos, porque me encantó, aunque también lo tiene patchouli, y pues también lo tiene sense, y lo tienen casi todas las de inspiración, porque es un perfume bien bello. Vámonos con el último perfume, que es de Touze, a mí este sí me, no esperaba que hubiera sido de los más vendidos, pero sí, miren, fue este Love Me Toast, el rosita, y también es muy lindo, este perfume es muy fresco, con una coroja súper linda, es un perfume, es un unisex, se supone, pero a mí la verdad me parece mucho más femenino, y es un perfume súper lindo, trae una parte ahí, la pimienta rosa también, muy linda, yo le siento esa parte especiada bastante bonita, me gusta en este perfume. Tiene también litchi, y tiene toronja, rosa, y sí, se le siente una toronja así, súper linda, súper brillante, de esas que te ponen súper, súper de buenas, a mí me encanta, es perfecto para primavera, verano, para climas muy calurosos, de verdad que despierta, pero aparte es un perfume bonito, elegante, casi todos los tres que han sacado, porque ya sacaron las tres joyas, les llaman de todos, que es este rosita, el negro y el plateado, de verdad es que los tres ni a cuál irle, son muy, muy lindos, Fray Che ya trae, pues el osito negro, y ya trae este, yo ya percibí el osito plateado, y también es una divinidad, divinidad de verdad de perfume, y este perfume se los recomiendo, de verdad que es un perfume muy, muy lindo, tiene esa rosa muy, muy linda también, tiene peonía también, me parece, sí, tiene peonía, claro, sí, 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 y también tiene musgo, tiene madera de cachemira y cedro, la madera de cachemira, les digo que a mí me encanta el aporte que les da a los perfumes, de verdad que los hace súper, súper lindos, diferentes, les da, les da algo diferente a los perfumes, les da un no sé qué, qué sé yo, ¿verdad? que solamente cuando ya lo percibes, empiezas a sentirles, sí, 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 es un perfume atemporal, bueno, no atemporal, sí, es muy, muy para primavera, verano, para cualquier tipo de edad, eso sí, y este, y sí, sí puede ser un perfume unisex también, aunque lo siento, mucho más femenino, y también fue uno de los más vendidos del 2022, chicas y chicos, por eso yo se los traje, y sí, está muy lindo, de verdad, al final termina en un perfume muy cítrico, floral, bastante lindo, bastante brillante, así lo siento yo, y pues bueno, si les gusta también este tipo de cítricos, pues les puede gustar, y fue todo, chicas y chicos, muchas gracias por estar conmigo hasta el final de este video, por acompañarme, de verdad lo agradezco mucho, síganme en mis redes sociales, como Los Aromas de la Catrina, tanto en Instagram, como en Facebook, si quieres ser una parte de la comunidad, de Caternacer y ser socio de la comunidad de Los Aromas de la Catrina, también ya está por ahí el apartado, ya lo pueden hacer, si me quieren regalar su super gracias, pues también yo lo agradezco mucho, y nos estamos viendo hasta la próxima, muchas gracias por estar aquí, bye. Chau.